Es para ti, palmarito, ay palmarito, mi bello campo adorado Te compuse este pasaje, llanura mía, tómalo como un regalo Yo quiero que me lo pongan a la hora de mi muerte, cuando me estén sepultando Porque si ya no lo oigo, a la hora de mi entierro me voy a marchar pedazos Cuando oigan en palmarito, en todo apure este pasaje sonando Recordarán esos tiempos que ya se fueron y si vuelven no sé cuándo En la casa de Rafaelito muchas veces amanecía al pie de un alfa cantando Pero ya hoy no puedo hacerlo porque toda mi juventud se la llevaron los años ¡Suscríbete al canal! Riveras del río Apure, mi lindo Apure, me le dicen a tus playas Que yo me marcho muy triste, llanura mía, con sentimiento de mi alma Al pensar que en aquel tiempo, mi lindo, ya no querido, no me acordé del mañana Hoy yo sufro tristemente al ver como lentamente todo lo bueno se acaba Si pudiera darle al olvido, aquellos tiempos de mi mente lo borraba Porque cuando los recuerdos del sentimiento se me nubla la mirada De aquellas grandes parrandas, el alfa de Miguel Pérez era lo que se escuchaba Cuando a Cupertino a Ramos amanecía con Juan Luis cantando hasta una semana Música 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 Hoy me lo has hecho saber que ya no quieres de mi ni siquiera una mirada Música Acepto tu proceder porque tampoco de ti espero que me des nada Música 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 Resbalé y casi al caer me levanté y comprendí que eres una acostumbrada A dar tu cuerpo al placer, cosas que no son así, vives una vida errada Música Música Debes estar convencida que hay subidas y bajadas, nunca cuidaste el honor, tu conducta está rayada Música Tienes en tu corazón mil partes enamoradas, hoy que sientes tu caída por ser mujer despreciada Comprendes que tu traición fueron tus cartas marcadas, yo como buen jugador y mi fiel a retirada Música Llegaste cuando menos lo esperaba, le diste a mi vida un borcamiento Música Recuerdo nuestra primera cita, fue muy bonita en esos momentos Música Si somos tu y yo tal para cual, que lindo es nuestro amor perfecto Música Me quieres yo también te quiero mucho, que hasta me gusta dormirme con tus besos Música No me dejes nunca por favor, te lo voy a pedir porque sé que voy a morir si un día no tengo tu aliento Música Vamos a sellar con un beso, la felicidad que Dios diga, donde va a llegar un día nuestro amor inmenso Música 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 Cielito, mi negrita consentida, mi vida te quiero más Y te agradezco, me diste lo más bello de este mundo Fue un profundo amor, te lo confieso En mi vida hoy reina la alegría La vida mía parece ser un cuento Mil gracias te doy Diosito Santo Y aquí en mi canto te estoy enviando un rezo Para que siempre estemos unidos Para toda la vida que nunca haya una despedida Ni divorcio ni desprecio Para que nuestros hijos estén al lado de sus padres Y que tengan un hogar estable es lo único que pienso Para que siempre estemos unidos Para toda la vida que nunca haya una despedida Ni divorcio ni desprecio Para que nuestros hijos estén al lado de sus padres Y que tengan un hogar estable es lo único que pienso No me dejes nunca, por favor, no me dejes nunca Voy a amarrar mi caballo, allá se ve en el potrero Para irme con la noche, a la luz de los luceros Y pregúntale al camino, caminito montañero La verdad pasada es que si no ha visto pasar Ha visto pasar a la mujer que yo quiero Él sabe cuál es su nombre, porque la miro primero En ese camino fue donde nos conocimos Y nos amamos con gran amor sincero La verdad pasada es que si no ha visto pasar a la mujer que yo quiero Viniendo yo con la noche, cubriéndome ya de negro Fue que la vi de repente, y llegamos a un acuerdo Que le dije te acompaño Y ella me dijo que bueno Y fui con ella hasta llegar a un corral Llegar a un corral y le ayudé a abrir el tranquero Entonces desde sus labios Matando aquel desespero Y ahí le dije me esperas que vuelvo pronto Por este mismo caminito montañero Voy a cantar un joropo como lo manda mi patria Con olor a paradero A matrato y al bajaca A pintia de toro bravo Y a canto de guacharaca Que gira de vonguero Apoyado de la palanca Como al que rato un papi Cuando el caballo se ataca A la menta de carrao Y vuelo de garza blanca A canto de ordeñador Parado en la puerta en tranca A murmullo de chihuire A costa de la barraca Como tropez de orejano En cuna biche y arauca Como parrata en cazorla Cuando hay bastante muchacha A remicho de padrote Recogiendo las potracas A pillo de gavilán A sacuida de matraca Con sabor a café negro Presiente por la busaca A grito de cabretero Y arriero en la culata Como el dianero genuino Que tiende su mano fraca A coplas de enamorado Llevando una serenota Y a medianoche Partía con arpa Cuatro y maracas Música 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 Ay, de seguir cantando Alegra mis talentos No se cansa Relatando con mis verdos Los hechos de mis andanzas Eso de ser cantador Lo trajo la circunstancia Entre el dolor y la pena La alegría y la desesperanza El perfume de las flores Me brindaron su fragancia Trochada en camino largo Suponiendo la distancia Delgada en camino largo Delgadón establecido Porque se marchó la garza El jinete en su montura Con el agua a la coraza Esas lecciones paternas Que me dieron su confianza Mi abuelo que fue el patrón Y el dueño de la casa El que me enseñó el camino Aquel que me dio la crianza Libro de muchas historias Completaron mi enseñanza Marchando en nombre de Dios Por merecer alabanzas El que me dio valentía Con su poder y su gracia A el ilustre americano El que luchó con constancia Tu pensamiento genial Que mantiene perseverancia En la mente lo ideal Sobre la mano la lanza Habló de Simón Bolívar Junto a todas sus comparsas Que luchó a capa y espada Por defender a tu raza Arpa vieja Arpa vieja tomadora De camoruco zarazo Dale tonada a tu cuerda Poco a poco y paso a paso Que salga una melodía Que con mi verso te abrazo Porque sabes que cantando Tengo buenos ramalazos Mi padre me dio un consejo Cuando yo estaba muchacho Que en un tiempo de chubasco No pase por palo gacho Que donde esté enamorado No salga barriendo el patio No vaya a ser que caliente Y otro me bebe el guarapo Soy un llanero Cuellito arrepiado Como el mes de marzo Hay colegas que me ven Como ver ratón a gato Porque ellos saben Que yo no me acujejo en el canto No se arrima que un aguaro Donde ronca un tigre macho En una sábana abierta Reverdecida del canto Perfumada por las flores De campanilla y mastrato Fue que nació este veguero Como nació un hombre guapo Donde una noche sin luna Me cobijó con su manto Cuatro alegres y bullenderos Pregúntale a los capachos Que es verdad que yo vas a creer Buenas pureño nato Que cuando voy a una fiesta Y compro por canato Pero yo en contrapunteo No voy a torcer mi brazo Yo soy más que un adivino Más grande que un viernes santo No le temo a noche oscura Mucho menos a los espantos Cuando me encuentro en aprieto Obrigo mi carapacho Cuando otro vaya Yo vengo caminando Buen pedazo Animado está guapido San Jerónimo bellaco Yo no me le humillo a nadie Pero tampoco soy guapo A mí no me humilla rico Con la boca los dialazos Primero tiene que darme Unos cuantos y contazos De todos los animales Siempre me gustan los atos Y mi vecina tiene uno Que es camorrero borracho Ayer tarde fue a mi casa Queriendo me tumba el rancho Por andar buscando precios Se ganó unos macetazos Para quien no me conozca Yo soy un moreno blanco Muy relacido en el ver Soy más ligero que un gato Para las mujeres bonitas Soy la oración del tabaco Porque tengo lo mejor Que con todo el mundo trato Ahora para despedirme Me voy a pasar un dato Y así como a mí me ven Como que no quiebro un plato A mí nunca se me ha ido Toro con rejuelos cachos Mi caballo con la silla Mi mujer con otro macho Mi hipercino con el amador Y así como se me ha ido Mi chico Pero es que yo me había ido Con lo que no me ha ido Mi amor Y así como a mí me ha ido Y así como a mí meunda Canoero de Narauca, quiero saber a dónde llevo a mi amada Yo quiero que me lo digas rápidamente para salir a buscarla No me digas que es mentira porque ya sé que me engaña Sabes que ella también sufre esta pena tan amarga Por eso lloraba triste y se tapaba la cara Me imagino la tristeza que en su corazón llevaba La miraron las corrientes cuando ella te suplicaba Que por favor Canoero, ¿por qué no la regresabas? Sufriendo este gran amor De su partida le preguntaba a las aguas Que por qué él se las llevó tan de repente sin explicación de nada Manglarito fue testigo al verla que remontaba Iba con un guarauquista cruzando esa gran sabana Y en el patio de una casa la vieron que sollozaba Ay, ay, que dijo muy triste que si algún día regresaba Me iba a mandar una carta diciéndome dónde estaba Y a orillas del río Arauca no me canso de esperarla Música Ya voy a cumplir seis meses que mi mujer me dejó Como el pavo en la rubiera Pero justo hace tres días que en un programa de radio De la música llanera Llamó y pidió al locutor que por favor me dijera Que el viernes se regresaba Y que le sacara un caballo de diestro a la carretera Que ella todavía me amaba Y que si la perdonaba Esperaba que saliera Y ese día me dedicó el pasar de negras penas Y esa mañana encillando Agarré una cantadera Salió un obrero y me dijo Junto con la cocinera El día que un bobo se alegra Alguna vaina se lleva Una tremenda alegría Sentía correr por mis venas Y ya en la orilla la había Las horas eran eternas Y con el chapa no hacía corazones en la arena Y ya en la orilla la había Y ya en la orilla la había Y ya dije Ay que verdad familia que viene mi pasajera No paro y paso violento Y le grito en el momento Y le salí a la carrera Pero me volvió el desprecio Junto con la polvareda Ay le volví a mi caballo Triste por el doble engaño Y agarré una callejuela Por allá en la orilla un bajo Oí canta un arrendajo Y vi una garza morena Y su triste soledad La comparé con mi pena Ay llegué a la orilla el caño No quise abordar siquiera No quise abordar siquiera Y si la llego a encontrar Ay si no sé que suceda Música Por allá en la orilla el caño Ya no llaman tanto sabanero Que en el tranquero Me está esperando mi potro Para salir despertando Coro cora así de arrocero Por los caminos voy a regenerar Por las reales Por las sabanas Pajonas y aguacero Ay en el caño Donde hace que el cocodrilo Es un peligro No esperaré el canoero Que no me fume ese caño Me dicen mis compañeros Y que me quede tranquilo Como hacen los parranderos Porque en la fiesta se encuentra La linda mujer que quiero Pobrecita mi caballo Es mi amigo y compañero Tiene tres días que lo jode Amarrago en el tranquero Me dice con su relincho Que yo no lo considero Que él está seco de ser Y se acuerda del potrero En la esclamada Zapateando este joroco El público pide otro Con sabor a paradero El becerrero De la queserita vieja Reventó la talpargata Repitando un zapateo Oye paisano Del sonido del tocón En el rincón Se escucha el escobilleo Cuando el arpista La duro ese bordón Parece el arpa Del maestro cigarrero Yo voy a echar unos versos A ver si sale un coprero Pero hasta que no le gane No me alejo del puerdero Hay muchos que son culpables Que yo sea tan parrandero Me invitan para los bailes Con aguardiente y dinero Mi caballo está flaquito Y andar por esos flagueros Pasando miles de trabajo Por yo andar de bochinchero Tiempo que se va no vuelve Y si vuelve lo prefiero Porque los tiempos de antes Me traen mejores recuerdos Música 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 Para buen entendedor Verdad mi vida Le bastan pocas palabras No insisto más en tu amor Cariño lindo Porque sé que tú no me amas Nunca he debido decirte Prenda querida Lo que en mi pecho guardaba Perdóname por quererte Mujer bonita Yo no te culpo de nada Al saber que no me quieres Esto es para mí una daga Que con inmenso dolor En mi pecho está clavada Y al pensar que tienes sueño Es doble la puñalada Al saber que no me quieres Esto es para mí una daga Que con inmenso dolor En mi pecho está clavada Y al pensar que tienes sueño Es doble la puñalada Música 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 Con la experiencia que tengo Oye cariño Oye cariño Con certeza te lo digo Que nunca me has despreciado Linda mujer Pero me ves como amigo Mi corazón es muy noble Él es un roble Que aguanta miles martirios Pero esas dos puñaladas Que tú le diste Que me tienen el pecho Que me tienen el pecho herido Nunca llegues a pensar Que estoy molesto contigo Llegando a la realidad Tan solo estoy resentido Ábreme tu corazón Que yo sigo siendo el mismo Música Nunca llegues a pensar Que estoy molesto contigo Llegando a la realidad Tan solo estoy resentido Ábreme tu corazón Que yo sigo siendo el mismo Música Para probar mis amigas Una vez me hice limpio Como yo tenía pensado De la noche a la mañana Mudé pa' tierras lejanas Las bestias y el ganado Y dos carros nuevecitos Que tenía recién comprado Tractores y motosierras Motobomba y fuereborda Se los entregué a un cuñal Solo me quedo en el patio Peretos y cachivaches Y un burro negro encillado Y una bicicleta vieja Con el manubrio quebrado Me vestí, me fui pa'l pueblo Y hablé con un abogado Le dije guarde el secreto Y le pagué adelantado Sáqueme por el periódico Que yo y que estoy demandado Que hasta los reales del banco Me los tienes embargados Le di real a mi señora Y la mandé pa' otro lado Y en esa misma semana Hablé con el encargado Riegué por el vecindario Por cacerios y poblados Que el dueño de Matemono Quedó limpio y arruinado Por ahí como a los tres meses Por allá en la tierra mía El chisme estaba regado Que el dueño de Matemono Por andar de mujeriego La esposa lo había dejado Y que votó el capital Por loco y enamorado Un sábado por la tarde Me fui para una parranda Donde yo no era invitado Me llevé de compañero Mi perro garrapatoso Y el burro viejo enjarmao Y de bebida cargaba Un botellón de anisa Cuando llegué a la parranda Nadie me puso cuidado Y yo haciéndome el borracho Quitándole el río al prestado Y los que me despreciaban Fue los que yo había ayudado Saqué a bailar una pareja Pero me dejó plantado Ay, le choqué al cantinero Por un aguardiente fiajo Me dijo de mala gana Yo aquí vendo esa al contado Es cierto que yo le fiaba Pero eso fue en el pasado Además ya usted no tiene Ni pa' pagar un panzalado Y ya usted no tiene En la salida de mi pueblo Me paraba a pedir colas Pero pasaban mandados Habían unos que frenaban Y de ñapa me glistaban Ahorita voy apurado Pero por ahí viene Pedro Compuesto de se ocupar Bastante los auxilios Cuando yo los conseguía En esa vía accidental Pero como ellos Ellos creían Que había botado mi dinero Y yo era un pobre arruinado Me negaban el saludo Y me veían gallineado Le conté toda la historia Al prefecto del poblado Como él me debía unos reales Yo nunca le había cobrao Le dije usted no me debe Pero me lleva arrestado Y me cargó por las calles Sin camisa y esposa Ese otro día El comentario Andaba de lado a lado Decían que yo estaba preso Porque me robé un ganado Ninguno de mis amigos Me fue a llevar un bocado Sin saber que este llanero Les tenía un gallo tapado Cuando salí de la cárcel Me fui derechito A un brujo Que ya tenía palabriado Vaya y paguele a un chismoso Pa' que riegue por el pueblo Que yo tengo un daño echado Y usted mismo me lo echó Pa' que muera desahuciado A la semana fingí Que yo estaba gravemente Por allá hospitalizado En otras tierras lejanas Sin amigos ni familia Pero que tenía un aliado Mi padrino se encargó De llevarles el recajo Que el dueño de Matemono Estaba muerto y enterrado Y mi padrino lloraba Por la muerte de su aijao Mientras que otros criticaban Lo triste de mi pasado Pa' la vida que llevaba Mejor que este sepultado A el año y medio Habalbí con más real carro y ganado Los que me daban par muerto Se quedaron asustados Lo hice para demostrarles Que el mundo es del avistado Y aquel que tenga sus reales Que cargue los dos pelados Música Tenemos que separarnos para no causarnos daño En nuestras vidas lo que hay es la sombra de un engaño Nuestro amor se fue muriendo con el paso de los años Fui feliz un largo tiempo y subí muchos perdaños Hasta que se apareció en nuestras vidas un extraño Manchando mi honor de hombre y eso no tiene tamaño Hoy en mi río de penuria maltratos y desengaños La gente me va y se ríe entre burlas y regaños Tengo que andar escondido como si fuera ermitaño Toro viejo madrinero perdido de su rebaño No te vayas a cantar viejo caballo castaño Que en el paso de aquel río nos vamos a dar un baño Tú me haces compañía que yo también te acompaño Pa' que las aguas te lleven mis lágrimas a otro caño No te vayas a cantar viejo caballo Tenemos que separarnos Esa es mi decisión no podemos continuar viviendo una relación Que tan solo hay desconfianza en donde existió el amor Desde hoy en adelante Cambiará tu situación Tú agarrarás un camino y yo en otra dirección Debes decirle a tus padres que yo tenía la razón Ya no tendrás que mentir ni tendrás preocupación Ni tienes que andar huyendo como si fueras ladrón Tu vanidad no te deja ver las cosas como son Yo voy a contarle al público el rostro de tu traición Después de tanto sufrir yo llegué a la conclusión Que si esto te hace feliz y te da satisfacción Decí a Dios el que te encargue de imponerte una sanción Para que veas cuánto duele engañar a un corazón ¡Suscríbete al canal! Tu amor me zampa una vela que me dejó adolorido Y a causa de las secuelas casi pierdo los sentidos Mirando tu piel canela me quedé como aturdido Mi corazón que te anhela aceleró los latidos Y la sangre por mis venas se desvió en su recorrido Tu amor me zampa una vela que me dejó adolorido Y a causa de las secuelas casi pierdo los sentidos Mirando tu piel canela me quedé como aturdido Mi corazón que te anhela aceleró los latidos Y la sangre por mis venas se desvió en su recorrido Me encendiste la candela que me quemó el sembradío Perdí el freno y la charnela si me fui por un tendío Se me enredó la franela en tu collar preferido Y aquí estoy entre tus rejas como un prófugo rendido Me encendiste la candela que me quemó el sembradío Perdí el freno y la charnela si me fui por un tendío Se me enredó la franela en tu collar preferido Y aquí estoy entre tus rejas como un prófugo rendido No, no, no No, 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 no Pensándote me das vela y me quedo hasta dormido Al viento suelto mis creas cuando me siento afligido Entonó mis coplas viejas envueltas en un gemido Al contemplar que te aleja del brazo de tu marido Hay mis lágrimas sanegan mi pobre pecho Pensándote me das vela y me quedo hasta dormido Al viento suelto En una tarde serena bajo un cielo diamantino Voy cargando con mis penas pero soñando contigo Porque la razón se ciega ante un amor prohibido No, 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 no Me causa mucha tristeza Verdad mi vida al tener que abandonarte Y dejar en el olvido Amor querido Aquello que fue un romance Equivocada de amor Cariño lindo Cariño lindo a otros brazos te entregaste Por el río de la ilusión De la ilusión navegas con otro amante Solo la felicidad deseo que no se te aparte Aunque nunca falta un tronco que tropiece un caminante Y con la misma moneda pagarás tu desenlace Entonces cuando te encuentres humillada y sollozante Tu vendrás a mi presencia para que yo te rescate Pero tendré entre mi pecho mucha razón para odiarte Yo seguiré mi camino Amor querido Amor querido como pajarito errante Que vuela y deja tu nido En el olvido todo pichón cuando nace Guayabito campesino Tú eres testigo si alguien llega a preguntarte No le digas que lloré Con sentimiento porque tú me cobijaste Sobre tu rama dejé su nombre por todas partes Con un corazón flechado de este triste caminante Que desangra gota a gota de una herida mutilante Que yo algún día encontraré tu amor más adelante Y mi pobre caballito que también sufrió bastante Lo soltaría a la sabana para que también descanse Suelta mi grita llanero con permiso en mi garganta Espero no disgustarles con algo de nuestra patria Me nace del corazón con la mayor esperanza De brindarte Venezuela Mi canto en el pie del arpa Como soy gracia, coplero, estrella y estoy de pura canta No digo que soy mejor ni que mi verso remata Pero me atrevo a cantar lo que otros copleros cantan Me nace con mucho empeño, el ánimo no me falta Como lo hiciera Montoya, en los copleros el papa El carrao de palmarito, de la figura la máxima Don José Romero Bello, que allá en el cielo descansa Florentino Coronado, el que defendió la raza Cuando cantó con el diablo, por allá en el paso Arauca Y lo hizo ir en su venta sin canaleta y palanca Música Música Y ahora para continuar después la tarde le pausa como algo tan natural Para seguir con mi campa Poniendo como costumbre ser copas de las maracas Es tradición de mi tierra Amplia, generosa y ancha Donde nace un acoplero sin tener una enseñanza Donde el dianero camina sin temor a la distancia Y sintiéndose orgulloso de tomar leche en camasa Yo a mi llano no lo cambio, ni por la estrella más alta Porque desea agradecer lo que mi recuerdo alcanza Por eso querido llano, en ti pongo mi esperanza No dejaré de cantarte, siendo tu mi propia casa Ahora para despedirme voy a leer esta carta A todos los caballeros, a señoras y muchachas Que apure siempre se apura y lo demás quede en el mapa No te olvides río payara Que en tus costas soy nacido Como yo también recuerdo Tus palmares florecidos Cuantas veces en tus barrancas La llanura mía abracé a mi amor querido Viendo el agua que bajaba en mis brazos Le cantaba para que oyera mi trino Nube que vas con el viento Que hoy también lloras conmigo Un guayabo soñó viento Por ese amor que se ha ido Muchacha de hojasos negros Mirada bonita y de labios purpurinos Con ella fue que vivía Ya en mi llanura un romance campesino Música 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 Las campanas del recuerdo me tienen el pecho herido Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro En el pueblo y en el campo, ahí en el campo por donde andaba conmigo Y a pesar de tantos años a esa mujer la quiero y nunca la olvido Deja de llorar mis penas, corazón adolorido Que el tiempo seca mi llanto, de mi canto entristecido Lo que fue de nuestro amor, verdad mi vida cayó en brazos del destino Y toda mi juventud también se ha marchado por ese mismo camino Música De sombrero y alpargatas Nacido en un vecindario entre payara y arauca en la costa del terrón De la parroquia tamaica Donde se mira el llanero cruzando de mata a mata Se escucha pitar el toro Con el bramar de las vacas También revincha el caballo recogiendo las cotrancas En la plena madrugada, después que los gallos cantan Como hago para negar, correderos de mi infancia Si a la edad de siete años, lo daba la circunstancia Ya yo andaba en un caballo, con una cobija en anca Una soga reviatada, con pegadores y gazas Dispuesto a las vaquerías, acompañando a mi taita Viejo Juan Clemente Pérez, de quien recibí enseñanzas Me entregó amor y cariño, me dio respeto y confianza Honesto y trabajador, maquiano de mis andanzas Negro 22 de abril, que cegó sus esperanzas Que Dios lo tenga en el cielo como llanero de casta Vaya mi saludo para unos grandes amigos allá en San Carlos de Cogeres Como lo es Lucho Peña, Carlos Torcasti, el popular motosierra En San Juan de Payara, mi amigo y hermano Luis Ortega En Agropecuaria, el granero Lo mismo allá en Marinas, a Gaetano Ferro, Ferroca Y en Tucupido, los hermanos Carapa y el negro Aular Diga mi copla viajera, cual vuelo de Garza Blanca Surcando la lejanía, donde la vista no alcanza Solo quedan los recuerdos después que los años pasan En plena sabana abierta, hoy mi verso se arremansa Pa' que ande de boca en boca en canto De Paraulata, de Arratajo y Turupián Y del viajero que pasa Rincón de matas azules también recorrí sus tampas Cuando habían toros pañosos que no tenían ni una marca Y se probaba en el caballo que era bueno por las patas Trabajé en la fundación de Don Severo Zapata Pregúntale a Junior Ríos como un novillo se enlaza En la finca Las Caobas, tierra de sábanas amplias O que hable Reyes Domínguez, un llanero hasta la cacha Como se cachilapea cuando la luna está escasa Compadre Agustín Contreras, llanero que toca y canta Sabes que todavía tengo el alazán, patas blancas El castaño, tarotaro, mansito y de buena raza Donde amarre cachilato y ropa de por la gaza Ay, oiga Macardo Esperanza, toca más a melodía Quiero aprovechar momentos Con esta rima seguida Para contar una historia que el público no sabía Un diecisiete de junio Apenas amanecía Del año 95, sorpresa pa' malactía Cuando le dicen patrón Sin darle los buenos días Sabes que allá en el potrero Y a medianoche partía Que han metido unos ladrones Con una trampa tendía Y se llevaron el buey Que trajo Miguel de Lía Y también se lo comieron Algo que le explicaría Porque cuando me di cuenta Sabía dar una recorría Estuve en la cueva el sapo Y amantico y la rompía Las maporas y el recreo La guamita y la hidalguía Cuando venía de regreso Escuché una garabía Eran los perros peleando Bajo una palma sombría Las patas con la cabeza Porque tripas ya no había Y en el samangacho aquel En una rama torcía Allá está afuera de hilano Y un cabazo de acurtía Música 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 ¡Ay! ¡Ay! Pero lo mejor del caso No termina todavía Sé que al saber el patrón Dentro de tu casa corría Nervioso y desesperado A su mujer le decía Hoy yo quiero desayuno Y el almuerzo al mediodía Y que no se preocupara Si en la noche no venía Porque no encontró al ladrón Tampoco descansaría Corrió a poner la denuncia Rápido en la policía En la Guardia Nacional Y un comisario de guías Un teniente le pregunta ¿Era contrao de cría? En base de las preguntas Le contesta mala guía Tenía el hierro Euclidsogracia Él me hizo esa regalía No se decía exactamente Cuántas arrobas tenía Pero pasaba de veinte Y tanto que lo quería ¿Por qué se come en mi güey? ¿Quién no se lo merecía? Desde ese día para acá No voy a carnicería Y veo una carne gorda Me da una melancolía Parece la de mi güey Que a sí mismo la tenía Teniente usted me disculpa Pero esta es mi garantía Si yo encuentro a esos ladrones ¿Cuánto no me pagarían? El peine de mi pistola En ellos descargaría Después que caigan al suelo Sangrando por las heridas Le meto a puta pistola Hasta las conchas vacías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy me abandonas por otra Mujer traidora De una manera tranquila Deja para mi corazón Mi corazón Sangrando por una herida Hoy me abandonas por otra Mujer traidora De una manera tranquila Deja para mi corazón Mi corazón Sangrando por una herida Adiós que te vaya bien Aunque mi alma esté sufrida Que el que vive de ilusiones Solo mi Dios lo castiga Muriendo de desengaño No tiene otra salida No quiero desearte mal Si fuiste mi consentida No quiero saber de ti Ni que nadie me lo diga Porque me decepcionaste Cuando miré tu partida Música 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 Si querías verme sufriendo Verdad mujer Yo creo que no lo consigas Porque ya tengo un amor Un nuevo amor Para casarme enseguida Si querías verme sufriendo Verdad mujer Yo creo que no lo consigas Porque ya tengo un amor Un nuevo amor Para casarme enseguida Que me quieres Que me quieres que me aprecie Y con gran amor me estima Y llego al momento justo Para rescatar mi vida Librándome del despecho De una mala agradecida Si algún día vienes llorando Que perdone tu partida Nunca te perdonaría Ni que te hinques de rodillas No cambio mi amor por lágrimas No creo en esas mentiras Tengo el corazón de luto Anda de luto Tengo una herida en el alma Porque murió mi caballo Ay mi caballo Cuando menos lo esperaba Cuando mi mujer me dijo Murió el caballo Donde tu siempre caleabas Sentí un dolor en el pecho Y una tristeza Me hizo nublar la mirada Al mirar la silla vieja Murió a quien se la montaba No quiero ir a esta mira Para no mirar la manga También me da sentimiento Hay sentimiento Cuando miro al río Payara Los restos de mi caballo Se los llevaron tus aguas No quiero ir a esta carta Por el mosle No quiero ir a esta mira Que más seguro No quiero ir a esta mira No quiero ir a la espera Cuando murió mi corcel, ay mi corcel, mi mujer también lloraba Ese día no fui al potrero, no fui al potrero ni allá donde lo bañaba No sé por qué uno el llanero, a su montura se amaña Tan maldito mi caballo, ay mi caballo, raza de la candelaria Lo traje de Cunaviche de los lados de Santa Bárbara Quiero comprar otro potro, que tenga la misma talla Pero si yo nunca encuentro que me lo vendan, mi dolor no tendrá calma Me matará el sufrimiento solitario en la cabana Temen otro trago de caña, que ahora es que quiero beber Si el bolsillo me acompaña, tomaré hasta amanecer Borracho y adolorido con los recuerdos de ayer Hasta aquí me trajo el río, adiós mi linda mujer Porque tú amas a otro hombre, mujer bonita no te pienso detener Te dejo libre el camino pa' que te vayas con él Pórtate bien en la vida, con ese hombre y nunca le seas infiel Que yo buscaré la forma de arrancarte de mi ser Te quiero con toda mi alma, te amo hasta más no poder Pero tú no tienes culpa si no me puedes querer Donde no hay amor profundo no existen besos de miel Por mucho que uno lo intente eso nunca podrá ser Ninguno tiene derecho en esta vida a obligar a una mujer Para que viva con uno tan solo por un deber Debe ser algo muy triste para una dama que le toque ese papel Acostarse con un hombre que ya no sienta placer Música 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 Yo sé que tú me agradeces porque te supe entender Que hasta lloraste en mi pecho porque no sabías que hacer Pero no importa mi cielo uno tiene que aprender Que el que se enamora pierde hasta su forma de ser Música Cuando nos enamoramos en esta vida alguien tiene que perder Son las leyes del amor y tienen que suceder Música Siempre nos equivocamos cuando entregamos el amor a una mujer Nos damos cuenta muy tarde cuando no hay pa' dónde coger Quien no conozca el amor, el amor es un cuartel Donde el cobarde y el guapo van por un mismo nivel El amor es algo dulce que todos quieren comer Pero cuando nos golpea nos deja un sabor a hiel Música Adiós reina de mi amor Mujer bonita, florecita de Mereya Ojalá y que nunca sientas este amargo padecer Me marcho lejos de ti Prenda querida donde no te pueda ver Pero te estaré esperando si un día decides volver Música Música Gaviótica mensajera Gaviótica mensajera tú que vuelas lentamente Divisando las corrientes por las aguas del Arauca Anda y llévale un mensaje a mi lindo cariñito Dímelo que estoy muy triste porque su amor me hace falta Que no he ido a visitarla porque es larga la distancia Una semana el camino me separa de su casa Y en mi pobre caballito no puedo emprender la marcha Se está poniendo flaquito y está renco de una pata La conocí en Camaruco cerca de Mate de Juco Una mañana de Pascua y como tenían un conjunto Le canté en el pie del arpa Le hice con tanto anhelo Caminito montañero Y mi triste paraulata Y al rato vino y me dijo Que le cantara la carta Música Música Sabanas candelarieras del cántaro a la matanza Tú fuiste mi compañera en los tiempos de mi infancia Y hoy que regreso de nuevo pretendiendo a esa muchacha No dejes que me abandone porque su ausencia me mata Sigue volando gaviota sobre las sábanas amplias Que allá lejos en la distancia encontrarás tu destino Donde mires un molino y un corral con unas vacas Y un arroyo cristalino que acaricia las barrancas Ahí vive mi adorada y le que la quiera mucho Mi rival es la distancia que pronto voy a buscarla Como dueña de mi casa Que yo no olvido aquel día Cuando me despedí de ella Sentí un nudo en la garganta Y se me salieron las lágrimas Sentado en la fuerte tranca Música Música Tengo mojado con lágrimas Toda mi ropa Toda mi ropa, las botas y mi sombrero Culpable es una mujer Que me dejó llorando Al recostado del tranquero Me paraba a medianoche Con tremendo desespero Y escuchaba relinchando Mi caballo en el potrero Como queriendo decir Que tendrá mi compañero Dicen que el hombre no llora Yo lloro es porque la quiero Cuantas veces lo he dormido Chubasqueado en el alero Y hasta intentado con mi vida Agarrando un colgadero Música 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 Uno pierde la vergüenza Por las mujeres A veces por ser sincero Que cuando uno más las quiere Se portan mal Y lo tratan de embustero Piensan que no han hecho nada Con ese puñal de acero Traspaso mi corazón Pero yo me recupero Si he pasado tantos golpes Creo que de este ya no muero Música Me la pasaba borracho Con los discos rocoleros De Moreno y de Montoya De Ángela Vila y Quintero Y un pasaje Víctor Vélez Guayabito Sabanero Música Destino no me traiciones No me traiciones Con el amor de mi amada Mira que la quiero mucho La quiero mucho Que en mi mente está grabada Si no lo quieres creer Muchachita payareña Pregúntale a Río Payara Que también me miro triste Cuando ya ya me marchaba Nunca pensé que tu amor Mi querida Carmencita El corazón me robara Soy feliz con tu presencia Que sería si me besaras Música 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 Si encontrara un mensajero Un mensajero Un mensajero ahorita Le preguntaba Quiero saber donde vive Esa mujer estoy loco Por mirarla Yo quiero verla de nuevo A esa linda llanerita Y decirle esta palabra Que ella es el sol de mi vida Que ilumina mis mañanas Dime que tu a mi me quieres Muchachita campesina Mi prendecita dorada Mi prendecita dorada Que es un caudal lleno de amor En mi corazón te ama Música 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 Ayer te mandé mujer Las últimas letras En un papelito blanco En un papelito blanco Donde te digo que vuelvas Porque sin ti mi amor No tiene descanso Como vamos a vivir Tú en el pueblo Y yo en el campo O es que no te da dolor Que por tu amor Sufra tanto Que hasta las aves del monte Me hace llorar Con su canto Al llegar la tardecita Me consuelo con mi cuatro Y hasta he llegado a pensar Que yo fui segundo plato Cosa mala camarita Drogarle a un amor Me consuelo con mi cuatro Y hasta he llegado a pensar Que yo fui segundo plato Y hasta he llegado a pensar Que yo fui segundo plato Y hasta he llegado a pensar Que yo fui segundo plato A veces con la tristeza Verde mi vida Los desiertos me marcho La llamo en la lejanía En la lejanía Pero no escucha mi llanto A veces con la tristeza Verde mi vida Los desiertos me marcho La llamo en la lejanía En la lejanía Pero no escucha mi llanto Este bendito guayabo Me persigue paso a paso Se está ensañando conmigo Que a veces entro a mi cuarto Y veo un vestido de ella Y como loco lo abrazo La gente me ve sufriendo Y gozan de mi fracaso Ponen gallera conmigo Pero no les hago caso Si fuera sido adivino Jamás me tumbó ese lazo Aquí llaman este negro Más parrandero que nunca entre sabana y pradera Amadrinando el joropo como becerro en que cera Y enredando entre las cuerdas a mi compra sabanera Panezando mi canto Sobre la flor del mastraco Y sonrisa de palmera Y recordando un refrán que en las tardes veraneras Cuando Chihuahua repilla Hay carne en la tazajera La ropa helia tamayca Pueblito lindo y querido Te olvidaré cuando muera En tu fiesta patronal es amada Ya quien pudiera Quedar si hay una semana Con tu gente parrandera En cada esquina hay un alfa Dos copleros frente a frente Contrapunteando a capela Y las parejas gritando Con el repique de suela Apure siempre, apure Díganlo quien lo dijera Música Paisano Luis Barriopae Dígamele a Luis Eduardo Caitar Desde Coleadera Y vamos pa' Piedra Azul Se luzca en la talanquera En su caballo a piel roja Haga la mejor faena Salga con Iván Bolívar Mi compadre Juan Montoya El romancero que vuela Y mi primo Víctor Navas Me dijo que no se queda Chiquitín y Miguelito De los hermanos Herrera No se le vaya a olvidar Hermanito Nelson Roja De vernos en la gallera Te lleva a ser gallo Sapo que pica y da con la escuela Quien quita que lo ganemos Con doscientas mil monedas Con el arpecho Rodríguez Y el cuatro es Rubén Colina Y noche serenatera Le encantaría a las muchachas Una copla romantera Pidiéndole a una catira Quien con el alma me quiera Mi primo Rafael Pérez En el fondo Buenos Aires Con su familia me espera Y el poeta Ramón Gámez Hombre de copla certera Prepárense la parranda Con aguardiente y ternera Díganle a Azul en Espinosa En Santa María de Arauca Que la parranda está buena Porque hay bastantes muchachas Blancas, negras y morenas Y entre palos y aguardientes Se canta una periquera Un llanero en su caballo Paisano mío Llegó de sabana afuera Por lo que oyó el negro chaco Porque llegó a la carrera Le echó una marca, tabaco Y un palo de su cartera Así es que se parrandea Con arpa, cuatro y maracas Y una garganta antanera No hay tierra como millano Decirlo no me da pena Porque la cureño nace Con el rojo en las venas Maestro Carlos Peraza Le voy a pedir un favor Déjame la arpa tramada Tiene encajona de pedro Con tapas de cara a cara La culebra diapamate De una madera tallada Voy a recordar ese tiempo Que di un paseo por Colombia A departamento bichada Luego visité otros pueblos De esa tierra soberana Sus recuerdos se quedaron Escritos en mi pentagrama Salí de Puerto Carreño Con Alfredo y Pile Mora A las tres de la mañana Y en la finca Y en la finca el porvenir Pecamos unas cachamas Para comer cuanto pocho Y jugo de preparada Luego fuimos a Aceitico A sus fiestas patronales Donde habían unas coleadas Ahí coleó Javier Mora En su caballo bucana Y a toros De veinte arroba Les daba vuelta campana De Aceitico a Buenavista Yo pito y la aventurosa Me subí en una curiara Con rumbo a Macoya Guafa En donde vive una dama Que me tiene el corazón Como árbol que suba iguana A veces sueño despierto Que estoy acostado con ella Dentro de una campechana Acariciando su rostro Su boca color manzana Y al saber que eso es mentira Es como una puñalada Crabo Norte Y Nueva Antioca Mejor dicho la culebra Pasaré un fin de semana Saludaré a Cararabo En costas venezolanas Altamira y Alto Viejo Oigo tu voz que me llama De Rosalía a Primavera Es larga la travesía Por un claro de sabana Donde se inspira el llanero En tan lindo panorama Como haré para olvidarte Bella tierra colombiana Música Música Siga repicando el cuatro maestros De Daniel Yo sigo con mi cantar Por el meta río arriba Con trinos de turuvial Saludaré a Puerto López Vecino en Puerto Gaitán Villavicencio y Retepo Pueblito de Villanueva Tame, Panamá y Yopal El criollo pa yariporo Con el ato a Corozal Y con sus bellas mujeres Me inspiran pa' regresar Allá en Manicasanare Por cierto un cinco de enero No se me puede olvidar Lavándole a Irma Lara Que me puso acompañar Cuando le cante a mi licha Versos en un carnaval Donde Víctor Espinel El que llaman Gallo Giro Recio pa' contrapuntear Amigo y buena persona Llanero a carta Cabalas De verano que viene Los volveré a visitar Cuando recuerdo ese tiempo Escúchame José Suárez Mis coplas vienen y van Veo clarito la bandola Cuando canto el Gavilán En homenaje a Pedro Flores Que bonito festival Ahí mire una mujer Ella es recia y pasajista Como no he visto otra igual Es amable y cariñosa Tan criolla y sentimental Ella todavía mantiene Las flores de tulipa Cuando venga de regreso Allá en el pueblo de Arauca Me quedaré a parrandear Me dijeron hace tiempo Que hay una fecha especial Y el pueblo lo está esperando Porque quieren disfrutar Comentan que en plena plaza Si son dos gallos de raza Los que se van a enfrentar Como se verá esa vaina ¿Quién no se va a emocionar? Mirando un contrapunteo De Montoya y Juan Farfán Muchacha de pelo largo Moranita piel canela Muchacha de pelo largo Muchacha de pelo largo Mi amor Morenita piel canela No sabes cuánto daría No sabes cuánto daría Para que tú me quisieras No sabes cuánto daría No sabes cuánto daría Para que tú me quisieras De tu sonrisa encantada De tu sonrisa encantada mujer Y tu cuerpo de sirena De tu sonrisa encantada mujer Y tu cuerpo de sirena Siento que me enamoré Desde el día que te miré Muñequita sanguanera Siento que me enamoré Desde el día que te miré Muñequita sanguanera Eres potra sin bozar mi cielo Que corre sabana afuera Eres potra sin bozar mi cielo Que corre sabana afuera Y en el corral de mi pecho Mi caballito se pone Que brinca la talanquera Y en el corral de mi pecho Mi caballito se pone Que brinca la talanquera Cámara, si usted la viera Como camina esa potra Cámara, si usted la viera Larita Como camina esa potra Haría lo que sea preciso Yo haré lo que sea preciso Pa' cargar esa remonta Haría lo que sea preciso Yo haré lo que sea preciso Pa' cargar esa remonta Estoy que me vuelvo loco Mi amada Por un beso de tu boca Estoy que me vuelvo loco Mi amada Por un beso de tu boca Brinco en una sola pata Brinco en una sola pata Y bailo el son que me toca Brinco en una sola pata Brinco en una sola pata Y bailo el son que me toca No dudes de mi palabra Mi negra Anhelo que sea mi esposa No dudes de mi palabra Mi negra Anhelo que sea mi esposa Te lo dije y lo repito Que no te traicionaría Ni te cambiaré por otra Te lo dije y lo repito Que no te traicionaré Ni te cambiaré por otra Por aquí voy cabalgando Mi reina En lomos de mi alazán Por aquí voy cabalgando Mi reina En lomos de mi alazán Cruzando monta y sabana Si en mi mente veo clarito A tu rostro angelical Cruzando monta y sabana Si en mi mente veo clarito A tu rostro angelical Mañana es tu cumpleaños Mañana es tu cumpleaños Mi linda Te lo van a celebrar Yo doy a tu cumpleaños Mi linda Te lo van a celebrar No importa que llegue tarde Más vale tarde Que nunca Eso lo dice un refrán No importa que llegue tarde Más vale tarde Que nunca Así lo importante Es llegar Oculta en mi pensamiento Mi amor Me inspiras para soñar Oculta en mi pensamiento Mi amor Me inspiras para soñar Pero así tú me desprecias Amarcita de mi vida Cantaré pa' no llorar Pero así tú me desprecias Amarcita de mi vida Cantaré pa' no llorar Música Amarcita de mi vida Tú te marchas de mi lado, ¿verdad mujer? Solo por verme llorar No seas malagradecida, mujer ingrata, ¿cómo me vas a dejar? Comprendo que me desprecias y me abandonas por mi pobreza fatal Después que bote contigo, mujer traidora, todito mi capital ¿O acaso no te recuerdas que por ti dejé mi hogar? Abandoné la casera, silla y soga de enlazar Y hasta vendí mi caballo por comprarte un celular El día que vendí el ganado, mi esposa empezó a llorar Viendo que no le dejaba ni una vaca pardeñar Y se desmayó llorando en la puerta del corral Música Siento tristeza y dolor y me arrepiento por mi manera de actuar Tanto que me aconsejaban y me decían que en ti no debía confiar Quiero volver a mi casa, pero es muy tarde, ya no puedo regresar De marcha si me dejaste aquí en mi pecho pisoteada mi moral De noche casi no duermo y me siento a meditar Que el amor viene a nosotros para bien o para mal Uno ve como comienza pero no sabe el final Hoy vivo de los recuerdos, tu manera de besar Cuando decías que me amabas y era un engaño total Besaba una cascabel con los labios de coral Que el amor viene a mi casa, pero es muy tarde, ya no puedo regresar Música El día que se fue mi amada Se convirtió en un desierto el caney La llanura está enlutada Bendito Dios, viste de negro y de beige Hay tristeza en la sabana, no se ve el ganado en grey Mi caballo no relincha, no pita el toro ni el buey Y el tausenito no quiere cantar más en el meré El morichán se secó, se le fue el agua a la güey Entonces ya no la sombra ni florea el araguané Tampoco canta en el patio mi gallito canabue Música 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 El pirita lo trozaron, cariño ingrato, el palmar y el maguey No hay aves que me diviertan, en la alborada cantando de cinco a seis Cuando estábamos unidos yo me sentía como un rey Nuestro amor se volvió odio, me dijo adiós y ok Hoy estamos a distancia como de aquí a Monterrey Música Si nosotros somos culpables que nos castigue la ley De ella me quedó un recuerdo, su sortija de caray Y lo dulce de sus besos como miel de matajay Música Música Ay que te miro de nuevo, caudaloso, río Arauca Te quisiera preguntar, ¿dónde están las garbas blancas? Que adornaban tus orillas entre barranca y barrancas Garcero de mi llanura, dime qué es lo que te pasa Vine con un canoero navegando a la palanca Luchando con la corriente, suponiendo la distancia Y en ese largo trayecto nunca miré una matraca Ni siquiera las gaviotas volaban por la resaca Mi llana se está acabando cada momento que pasa Del estado y la laguna se ausentó la paraulata También se fue el arrendado que hacía su nido en la mata Fíjate que en el torral no se oye a bramar las vacas Tampoco el ordeñador se mira con la camasa Solo hay tristeza y nostalgia del rejo a la fuerte tranca Música Vuela humilde galondrina que de volar no descansas Donde al horizonte y cielo en la lejanía te abraza Vive llorando de ausencia, doblegan tus esperanzas Como queriendo que vuelvan aquellos tiempos de infancia Al llegar la primavera, en cuanto el sol se levanta Aquel campo florecido ya no brinda tu fragancia Ya no que tanto tenías las cosas que hoy te hacen falta Entre llanto y lejanía la soledad se desata Llora cuando me recuerdo lo que fueron mis andanzas Esas grandes vaquerías y aquellas parrandas y arpas Que bastante amanecía cantándole a las muchachas El gallo madrugador que la vejez lo maltrata La madrugada se ahoga, los pajaritos no cantan Uno es llanero si sabe que él ya no sufre y aguanta Allá lejos en la llanura, en la llanura se ve un llanero a caballo Que al paso de su montura, de su montura va con rumbo al vecindario Pasaje lindo y va a estar adiando un verso Va a estar adiando unos versos que lleva como regalo No son mentiras, va la flor del cacerío Va la flor del cacerío de quien está enamorado Allá en el rancho del río, en la quesera del río Y se oye una vaca bramando Y es que está recién paría, recién paría Y ayer no la amamantaron Pasaje lindo, fue por culpa del quesero Fue por culpa del quesero Que hoy amaneció rascado No son mentiras, me dijeron que lo vieron A orillas de la laguna, dormivo en la pata un palo No son mentiras, me dijeron que lo vieron Por eso el dueño del fundo El dueño del fundo parece que llegó bravo Porque no encontró al quesero Hay al quesero en el corral ordeñando Pasaje lindo, son las cosas de la vida Son las cosas de la vida De un hombre pasado detrás No son mentiras, porque miro a la muchacha Dueña de sus sentimientos Sonriéndole a otro fulano Por culpa de esa mujer De esa mujer tiene varios días tomando Dejó la quesera sola Quesera sola en donde está trabajando Llamando llanura mía La gente lo ve y se ríe Se preguntan entre ellos Cómo la estará pasando No son mentiras Se corrió en el vecindario Que hasta dijo el becerrero Que lo había visto llorando Te saliste con la tuya Después que te quise tanto Me pagas con un engaño Tú sabías que te quería Por eso te corregía Comportamientos extraños Hoy me has dejado solito Con solitario ovejito Perdido de tu rebaño Tan bonita mi muchacha Con tan solo veinte añitos Y yo con cuarenta años Me atechabas en la vida Verdad mujer cual caimán en bosque caño Me atrapaste en tus redes Con un amor sin mezquita ni tamaño Y hoy solo quedan borrones De aquella carta de antaño Yo vivo este laberinto Prenda querida Y sufro mi desengaño Viviendo de tus recuerdos Esos recuerdos Que me hacen tanto daño Aguantando por tu culpa Abejámenes y regaños ¡Suscríbete! 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 Lirio Blanco Sabanero Amigo y fiel compañero Nacido en el mes de mayo Quiero que me des razón De la dueña de mi amor Porque la busco y no la hallo Voy cruzando la llanura A un violento paso y tropeado Que da mi caballo Porque tengo la esperanza Que algún día debo encontrarla Porque si no, no desmayo Ya no te bailas tu pelo En el espejo de las aguas del potallo Tan tierno mi pincuallito Soy bonito pero se me secó el tallo No valió mi sacrificio Salí perdiendo el ensayo Conmigo van tus recuerdos Y en aquel rancho me espera A mi patro vallo La silla con los aperos También en mi soga está Mi perro y mi gallo Ellos no entienden mi pena Porque yo sufro y me callo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindo pueblo Lindo pueblo Cunaviche Ay, Cunaviche De tarde cuando te miro Te quisiera preguntar Mi viejo pueblo ¿Dónde está mi amor querido? ¿Dónde estará mi amorcito Que ayer tarde se me ha ido? Me lleno de sentimientos Al ver todo decaído Porque sé que sin su amor No puedo vivir tranquilo Estoy tan loco por ella que en todas partes la miro Siento que la quiero tanto y ella ingrata conmigo Porque se fue de repente le preguntaré al destino Música Si la volviera a mirar mi viejo pueblo en aquel mismo camino Donde por primera vez yo la miré la mañana de un domingo Por la viada cicatriz de mi corazón herido Aquella que un día me dio con el puñal de dormido Cuando se fue y me dejó sin darme ningún motivo En el jardín de mi pecho había un rosal florecido Se marchita cuando veo que busco y no la consigo Tendré que morir de amor si yo más nunca la miro Música La juventud de mi vida y de mi vida me abandona paso a paso Pero yo no la despido, no la despido para no llorar en su brazo Cada momento recuerdo mis tiempos cuando muchacho Ya que yo fui el más travieso del caserío de mi campo Que coleaba los becerros antes de echarlo al mamando De las fiestas de mi pueblo tengo unos recuerdos ratos Muchas veces en el apure me acosté sobre el barranco Trasnochado de una fiesta viespera de un veinticuatro Música 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 Mi llano es incomparable Mi lindo apure cuando se acercan las pascuas Desde que llega diciembre Es aguinaldo conserve dulce y ayaca Aunque las tiempas han cambiado Siempre se dan serenata Recuerdo que en Navidad con currucos y charracas Y ya para fin de año ponen conjuntos y gaitas Música Cuando suena el cañonazo después que todos se abrazan Pa' recibir el año nuevo me paro en el pie de un arpa Feliz año para todos y una feliz espantua Música Música